Bien, pero esto no es de gracia, lo que nos toca ahora. Yo creo que es un tema bastante serio. En el cual hemos presentado una moción y la voy a leer, que dice así. Moción del Grupo de Coalición Canaria de Granadilla-Avona para la defensa de la formación profesional en el IES-Grenadilla-Avona. El pasado lunes 26 de febrero de 2024, el actual Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Granadilla-Avona, compuesto por el Partido Socialista y el Partido Popular, comunicaban a la opinión pública el acuerdo alcanzado con el Director General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos del Gobierno de Canarias para poner a disposición de la Consejería de Educación parte del SEGA, Centro Empresarial de Granadilla-Avona, que aún está sin finalizar, ubicado en el polígono industrial para la instalación del primer centro integral de formación profesional. Citando textualmente la nota de prensa, que además fue publicada en la propia página del Ayuntamiento, para la Alcaldesa Jennifer Miranda, este es un acuerdo histórico por el cual Granadilla-Avona contará por primera vez con un centro integral de formación profesional que servirá para formar a nuestro alumnado en aquellas profesiones de futuro vinculadas con el desarrollo sostenible y las energías limpias, potenciadas por la cercanía del centro a las empresas instaladas en el polígono industrial. A su vez, la Consejala de Educación, Ángela Villalba, afirma que este acuerdo, que se materializará en septiembre, establece dos fases distintas. La primera se centrará en descongestionar tanto el IES Magallanes como el IES Granadilla, trasladando la formación profesional a las nuevas instalaciones para, con vistas al curso siguiente, implementar nuevas ofertas educativas. La materialización de esta noticia supondrá un error histórico para nuestro municipio, una mala decisión que perjudicará al presente y futuro de nuestros estudiantes y sus familias. En primer lugar, este acuerdo se ha tomado sin consenso y sin escuchar a la comunidad educativa. Son ellos, profesorados, estudiantes y familias las que deben y merecen ser partícipes de la toma de decisiones tan importantes y de trascendencia. Además, la información facilitada no es real. El IES Granadilla-Bona no está congestionado. Un centro educativo que demanda año tras año la implantación de nuevos ciclos de grado medio y superior en sus instalaciones no puede estar congestionado, tal y como se señala en la noticia. A esto se suma que ya Granadilla-Bona cuenta con un ciclo formativo de grado superior de energías renovables. Por lo tanto, el argumento utilizado es falso. Ni hay congestión ni servirá al alumnado para fomentar el estudio de un ciclo que ya existe. Lejos de todo esto, se perjudicará al IES Granadilla-Bona en primer lugar y, en segundo, al IES Magallanes. Hace pocos días, tras la publicación de la noticia del acuerdo alcanzado entre el actual grupo de gobierno municipal, se ha conocido que los ciclos formativos profesionales de grado medio y superior del IES Granadilla-Bona se trasladarán al polígono de Granadilla-Bona y a otros lugares aún por determinar. Esto significa que el centro perderá 600 alumnos, que a partir de los próximos cursos tendrán que desplazarse a otros lugares peor comunicados, sin transporte público y sin servicios complementarios. Y es, ¿es que en medio del polígono industrial de Granadilla-Bona estarán mejor ubicados los ciclos de administración y gestión? Muchos de los alumnos son menores de edad o no todos los mayores disponen de vehículo propio. Hoy no hay un servicio de transporte público que conecte el edificio con los diferentes núcleos de la comarca, sin olvidarnos que algunos solo acudirían a algunas asignaturas y no la jornada completa. ¿Tendrían las mismas facilidades con las que se cuentan actualmente? La respuesta es muy clara, no. El IES Granadilla-Bona cuenta con una gran variedad de líneas de guaguas y una estación cercana. En el SEGA no existe cafetería y en un futuro frente al edificio se citarán las naves de Sermurán para albergar los vehículos de limpieza, con sus talleres y lavados. Es decir, vehículos y personal que generan ruidos incompatibles con el clima adecuado para la formación. ¿Cómo puede olvidarse la historia del IES Granadilla-Bona que el curso pasado conmemoraba su medio siglo de vida? ¿Cómo se puede poner un punto y final a una enseñanza que ha permitido la transformación de nuestra comarca? La investigadora Carmen Rosa Pérez Barrios, en su libro El Instituto de Granadilla-Bona, 1972-2022, 50 años de enseñanza media en el sur de Tenerife, manifiesta que fue el Instituto de Granadilla un proyecto común para la comarca. Como lo evidencia el compromiso de los distintos ayuntamientos sureños de participar en la compra de un solar que reuniera las características de accesibilidad idóneas para el alumnado procedente de los distintos municipios. Su proyección comarcal sigue estando presente a través de las ramas de formación profesional que tienen cabida en sus aulas. Su oferta resulta atractiva y dinámica, pues trata de desarrollar una formación ligada a las necesidades del mercado laboral. Todavía estamos a tiempo de evitar el desmantelamiento de la formación profesional del IES Granadilla-Bona, de sus ciclos de grado medio y superiores, de demandar lo que es lógico y necesario, la mejora de nuestros centros educativos, la creación de los centros planificados y seguir dotando a nuestros estudiantes de las mejores instalaciones y herramientas. En base a los puestos, solicitamos el acuerdo de la siguiente moción. Acuerdo, primero, apoyar al Instituto de Enseñanza Secundaria de Granadilla-Bona para que siga prestando la formación profesional tal y como viene haciéndolo hasta ahora y no pierda los ciclos existentes. Segundo, paralizar la sesión del SEGA como centro integrado de formación profesional hasta que no se escuche y asista consenso con la comunidad educativa. Tercero, demandar a la Consejería de Educación la mejora de los centros educativos del municipio y la construcción del nuevo colegio de Charco del Pino, lo CEO de los Abrigos y San Isidro y un nuevo centro de formación profesional. Esta fue la moción que presentamos el martes 12 de marzo de 2024 tras escuchar el malestar de la comunidad educativa. Una moción que trataba de ser la voz de muchas personas que no estaban de acuerdo con lo que se quería hacer. Sin embargo, nueve días más tarde y justo dos horas antes de debatir en comisión informativa la moción presentada por Coalición Canaria, el Partido Socialista registra una enmienda a la totalidad que desvirtúa y se opone al espíritu de nuestra moción, que es la búsqueda de consenso y diálogo en la toma de decisiones, ya que su primer punto es apoyar la sesión del edificio C del SEGA a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la implantación de un centro integral de formación profesional. Es más, hoy no vamos a votar nuestra moción. Hoy se va a votar el dictamen de la comisión, que es la propuesta del Partido Socialista. Y como decía, ya que lo presentaron dos horas antes de votar en la comisión y se rechazaron todos nuestros puntos, como hoy vienen aquí planteados por el Partido Socialista. Además, en la comisión informativa, donde estuvieron presentes nuestros compañeros, don Carlos Díaz, don Marcos González y doña Yanira González, se manifestó que al ser rechazada por el PSOE y el PP la moción que se debatiría en el Pleno sería la presentada por el PSOE. Y eso se dijo en la comisión. Ese mismo día estuve en Canal 10 y dije, esta mañana en la Consejería de Educación estaba reunido con personal de formación profesional. ¿Saben que en Granadía Bona ahora mismo hay un descontento generalizado por parte del alumnado, tanto de Lies Magallanes, en este caso por carrocería, y de Lies Granadía Bona por la formación profesional, concretamente los ciclos medios y superiores, porque el Ayuntamiento quiere ceder un espacio en el polígono industrial y llevarse para allí algunos ciclos, desde luego no es el sitio más adecuado, porque no hay transporte público, porque no hay cafetería y está en medio de un polígono industrial y de hecho hubo una manifestación el pasado lunes. Lo peor de todo esto es que nosotros habíamos presentado una moción la semana pasada y hoy, estoy hablando del pasado jueves, el mismo día de la comisión, dos horas antes, presentaron una enmienda a la totalidad para que nosotros no pudiéramos debatir esta moción en el próximo pleno de este miércoles. Bien, la moción la estamos debatiendo, pero no podremos votar nuestros puntos. Lo que se dice en la comisión es que lo que va a ir es la enmienda a la totalidad y por lo tanto los puntos de coalición canaria hoy no serán votados. Esos tres que dijimos, y los vuelvo a repetir. Para la defensa de la formación profesional en el IES Granadilla de Abona. Primero, apoyar al Instituto de Enseñanza Secundaria de Granadilla de Abona para que siga prestando la formación profesional tal y como viene haciéndolo hasta ahora y no pierda los ciclos existentes. Segundo, paralizar la sesión del SEGA como centro integrado de formación profesional hasta que no se escuche y exista consenso con la comunidad educativa. Y tercero, demandar a la Consejería de Educación la mejora de los centros educativos del municipio y la construcción del nuevo colegio de Chargolpino, los CEO de los Abrigos y San Isidro y un nuevo centro de formación profesional. Desde luego nos llama poderosamente la atención lo que está sucediendo en este pleno porque al final no estamos debatiendo sobre cuál es la mejor ubicación para albergar la formación profesional y cómo hacerlo. Si mejorando los centros actuales, si construyendo otros nuevos, no. Hoy lo que está sucediendo es que el Gobierno Municipal lo que hace es oposición a la oposición. Y además, quizás ustedes no lo sepan o no lo han querido entender, pero esta moción de coalición canaria lo que hacemos es ponerle voz a muchos alumnos y alumnas, al profesorado, a las familias, y no para crear ninguna alarma, como se decía por parte del Partido Popular. Y le voy a dar los datos. Porque miren, todo el malestar se creó con la propuesta del PSOE y del PP que comunicaba con una nota de prensa el 26 de febrero de 2024, donde la concejala de Educación decía que el acuerdo se va a firmar en septiembre y establece dos fases distintas. Lo dicho por el Gobierno actual municipal. Descongestionar tanto el IES Magallanes como el IES Grenadilla trasladando la formación profesional a las nuevas instalaciones para, con vistas al curso siguiente, implementar nuevas ofertas educativas. El Gobierno de Grenadilla de Abona es el primero que habla de traslado y luego lo hace la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales de trasladar las familias profesionales del IES Grenadilla de Abona a otras ubicaciones. Es por este motivo que el claustro y el Consejo Escolar del IES Grenadilla de Abona el 12 de marzo, por cierto, el mismo día que nosotros presentamos la moción, no creo que seamos nosotros quienes creemos la alarma, el claustro y el Consejo Escolar, es decir, el profesorado, la familia y el alumnado del centro, dirige un escrito en el cual pone de manifiesto que rechaza el plantamiento del Gobierno Municipal, está por escrito y lo tengo aquí, y la ubicación por los siguientes motivos, falta de comunicación, sin reflexión y estudio de las necesidades reales del IES, el principal argumento de mejora de las instalaciones y equipamiento no nos parece determinante para motivar un traslado tan urgente, el motivo que se defiende referido a la falta de espacio cae por sí solo ya que el centro sí dispone del espacio necesario, el IES, Grenadilla de Abona, su profesorado, la familia y el alumnado dicen que sí disponen del espacio necesario y por escrito sé dónde está la congestión, y se pregunta ¿no sería mejor que las inversiones necesarias se llevaran a cabo en el centro en el que ya están ubicadas las enseñanzas? Evitando así todos los problemas logísticos de gestión de centro que podía ocasionar el traslado. ¿Es dignificar la formación profesional trasladarla a un polígono industrial mal comunicado? ¿No lo dice Coalición Canaria, don David? ¿Lo dice el centro? ¿Que no ha sido concebido como centro educativo y no dispone en la actualidad de las condiciones óptimas para un digno desempeño de la labor educativa? ¿Supone dignificar la formación profesional la pérdida de alumnado que no podrá trasladarse a la nueva ubicación por falta de comunicación y medios? ¿La deslocalización que se pretende a diferentes zonas perjudicará la relación actual existente? En el IES-Grena y Abona esta sinergia está asegurada. El polígono no cuenta actualmente con las condiciones idóneas para el asentamiento de una gran cantidad de alumnado. Aparte de estar alejado y de no contar en su entorno con los servicios básicos que promueven un ambiente confortable, presenta la cuestión del transporte deficitario. Debemos recordar que la formación profesional, además de dar respuesta a las necesidades del sector productivo, esto me parece muy importante, es una herramienta fundamental para luchar contra el abandono escolar temprano y el alto nivel de desempleo de nuestros jóvenes, por lo que si alejamos los centros de formación de nuestra población, Granadilla y Abona no seremos capaces de dar una solución adecuada, al contrario, probablemente la juventud de nuestro entorno se verá perjudicada. Y esto lo dicen los que más entienden de la materia. Las familias hacen un esfuerzo considerable en el mantenimiento de un transporte privado que además se vería incrementado por la necesidad de trasladar a sus hijos a un polígono industrial sin red de transporte público adecuada a las necesidades de una población menor de edad. El aparcamiento está solo a 300 metros y es escaso. De hecho, se llena solo con los vehículos del SEGA. Existen aerogeneradores y obras a unos 500 metros. Y además, el tamaño del anexo y la construcción ha sido con materiales prefabricados. Y de hecho, los que estamos en el Consejo de Sermugrán podemos recordar que en el último consejo, además, por parte del gerente, se dijo que el material utilizado no era el adecuado y que tenía unas grandes condiciones de calor en época estival. Por lo tanto, aún así, necesita todavía muchas mejoras con un aire acondicionado que ni siquiera funciona en el actual edificio. Por lo tanto, en este caso, al Partido Popular ni la alarma la hemos generado nosotros. Ni la hemos generado nosotros. Nosotros somos voz de muchos, voz de muchas personas que piensan diferente de ustedes y nosotros también pensamos diferente de ustedes. Y usted, don David, que le gusta también mencionar lo que se dice en los medios de comunicación, dijo en su entrevista del 26 de febrero en Onda Tenerife, dice, todos los que han ido allí se han quedado encantados con lo que ven. Y este escrito es del 12 y sus declaraciones del 26. ¿Cómo dice usted que todos los que han ido al edificio se han quedado encantados con lo que ven? cuando son los propios profesores, el claustro y el consejo escolar quien manifiesta su rechazo. Nosotros no entendemos por qué se continúa con esta decisión que no es aceptada por la gran mayoría como hemos visto en estos días. Pueden seguir pensando en que fue primero el huevo o la gallina, pueden hacerlo, pueden seguir pensando incluso pues atacando a la oposición en estos momentos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y es que resulta inútil argumentar y convencer a una persona que no quiere ver qué es este caso lo que ocurre con ustedes. No es un hecho histórico, será un error histórico. Fíjese si le quedó claro a los propios estudiantes que eso fue el viernes y el lunes vinieron a manifestarse. Le quedó muy claro, la verdad. No tenían clarísimo los acuerdos que habían alcanzado. Me imagino que ahora la parte que le tocará a la alcaldesa cuando cerremos el turno de intervenciones y ya no haga su labor de explicación pues dirá que el gobierno anterior no hizo nada, que esto es la culpabilidad, pero mira, aquí no estamos para ver lo del gobierno anterior, aquí estamos para ver la propuesta que ha hecho el gobierno actual del Partido Socialista y del Partido Popular que es lo que ha generado todo este debate y la propuesta es trasladar ciclos a el SEGA, al Centro Empresarial de Grenadilla de Abona, a un edificio inacabado, a un edificio mal comunicado, a un edificio que no se creó para ser un centro educativo, a un edificio y una ubicación que está creando malestar en la propia comunidad educativa y este es el objeto del debate. Si podemos citar, ¿quiere usted hablar de los libros que están en la gentantería? Como dijo en la moción anterior, ¿qué es mejor que estén en la gentantería? Mire, López de Vega decía que el libro cerrado no saca letrado. Don David. Quiere hablar del camino, que los caminos están cerrados. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Quiere hablar de sitios y historias de esas, ¿no? Aquí estamos para hablar de lo que viene el objeto de nuestra moción y de su moción o en este caso de lo que plantea, por cierto. ¿Por qué nos oponemos a su moción? Dice usted, viene a leer, pues sí, traigo los documentos evidentemente, señora portavoz del Partido Popular, estaría bueno que no los trajeran y que no me informaran. En cuanto a la moción del Partido Socialista, lo que plantean primero es apoyar la sesión del edificio C del SEGA, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la implantación de un centro integral de formación profesional. Ha quedado más que claro que nosotros pedíamos consenso y diálogo y no existe. Solicitar a la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales a consensuar con el Ayuntamiento de Granada y Abona la implementación de nueva oferta formativa del Centro Integral de Formación Profesional. Es que eso es nosotros lo que queremos, que haya mayor formación en nuestro municipio, que se ha ido consiguiendo en los últimos años porque he llegado a escuchar que no teníamos centros de formación profesional. Es que el primer centro de formación profesional que se crea es justo en las inmediaciones al lado del antiguo adelantado Fernández de Lugo que es hoy el centro el IES Granada y Abona. Pero es que también el IES Magallanes se crea como un centro técnico de formación profesional. ¿Cómo que no existen centros de formación profesional en nuestro municipio? Pero es que los institutos que tenemos actualmente están dando formación profesional, ciclos medios y superiores y cada año tienen mayor mayor número de posibilidades de estudio y necesitan mejoras, por supuesto, que es lo que nosotros demandamos en nuestra moción. Pero creemos que es un error ahora mismo y en la situación que están trasladarlo. Además, es el propio centro como decíamos, el IES, el claustro, el consejo escolar con las familias, los alumnos, sus representantes, quienes se oponen. Y nosotros decimos ¿deberíamos luchar por mejorar la oferta educativa? No por un traslado. Eso no mejora la oferta. ¿Por qué no luchamos por tener aquí el TASOC, por ejemplo, otros ciclos que existen en Guía de Isora, en Alcalá y que no tenemos aquí? Vamos a luchar por traernos ciclos nuevos, pero el desplazamiento, ¿eso a quién ayuda? ¿A quién mejora? Más allá de las risas del Partido Socialista y de la concejal de Juventud, que en este caso debería ser una de las mayores implicadas, pero bueno, vemos que causa risa los planteamientos de la oposición, los planteamientos del grupo mayoritario de la oposición, los planteamientos de un consejo escolar, de un claustro. Desde luego, un motivo de risa no debería serlo. Y nosotros vamos a continuar, yo creo que es de lo que se trata. Estamos en contra de esta decisión. Creemos que es equivocada. Hemos argumentado, y no nos hemos puesto a ver qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque creemos que este debate es mucho más serio. ¿Dice usted que me reprueba y nos reprueba? ¿Quiere? Coalición Canaria reprueba su actitud y siempre estar en la mentira tras mentira y que su palabra no vale nada. Segundo, dice que hemos utilizado canales que no son los dividos y que utilizaron ustedes ayer, notas de prensa, web municipal, para mencionar mi trabajo y para atacar al líder de la oposición. Hágalo usted como partido, pero no con los medios municipales. Tercero, quien llevó la Consejería de Educación en los últimos cuatro años ha sido el PSOE. Parece que se los olvida. Cuatro años del Partido Socialista, los últimos cuatro años del pasado mandato, gestionando. Pregúntese por qué no gestionó nada para Granada y Abona. No porque no lo hayamos solicitado, sino porque no lo ejecutaron. Por cierto, aquí tengo los documentos también, que siempre dicen no hay documentos. Ah, y para don Marcos, mire, el registro de entrada 57.981. Ese es el del mercado del agricultor que decía doña Bianca. Con registro de entrada 57.981 puede encontrarlo. Lo he encontrado yo en estos minutos, pues me imagino que ustedes durante todo este tiempo, en estos casi nueve meses, podían haberlo encontrado. En este caso es posterior. Bien, y para terminar y entrar ya de tema. Dice que cogemos perretas, ¿no? La perreta es la suya y que no luchamos por conseguir cosas buenas para, lo dijo doña Bianca, sí, para educación y cuál fue su perreta con Unión Deportiva Granadilla y la pérdida de 1.200.000 euros. Utilizando sus mismas palabras tan bonitas y adecuadas. ¡Gracias!